Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy muchachos venimos con un video de estos que les gustan acá en el canal Hablaremos de Yana Gutiérrez Si, la actual jugadora de Tigres Femenil y ex de América Femenil Si, ya es una jugadora que ha jugado para dos equipos grandes de la Liga MX Femenil Pero en el video hablaremos netamente de ella, o sea, quién es, o sea, sus datos personales Todo en general acerca de ella Así que vamos, let's go Yana Gutiérrez Campos, este sería el nombre completo de Yana Gutiérrez Quien como muchos saben es de nacionalidad mexicana Y nació específicamente en la Ciudad de México el 25 de octubre del año 2003 Si, como pueden darse cuenta está bastante joven, apenas tiene 19 años Y bueno, hablando de su estatura, pues ella mide un metro con 65 centímetros Ni muy alta, ni muy bajita Pero como repito, a sus 19 años ya ha jugado para dos clubes grandes de la Liga Mexicana Femenina Y bueno, en la Liga MX Femenil debutó en la apertura 2018 jugando para América Femenil Y para los que se lo preguntan y no sabían, pues Yana Gutiérrez juega como mediocampista Y bueno, Yana Gutiérrez no solo ha participado para grandes clubes de la Liga MX Femenil Sino también para la selección mexicana femenina Sub-20 Donde ya obtuvo un gran logro, ya que llegaron a ser subcampeonas a nivel mundial Sí, subcampeona Sub-20 a nivel mundial Nada pero nada mal Y hablando más personalmente y fuera del fútbol También Yana Gutiérrez es muy exitosa en redes sociales O sea, fuera del campo es muy exitosa Por ejemplo, en Instagram tiene más de 1.2 millones de seguidores Muchas marcas la buscan para que ella haga comentarios Para que ella promocione ciertas marcas, productos Y todo esto es porque obviamente ella tiene un poder en redes sociales Con las masas, con sus seguidores Aparte de ello, es actual atleta de nada más y nada menos que Adidas Así que se podrán imaginar que bien está yendo Y muchas marcas como por ejemplo Samsung Entre otras la buscan, como les digo Para que ella mencione sus productos Muy bien, así que económicamente Yana Gutiérrez está más que bien A sus 19 años apenas, imagínense Además de ello, también es muy popular en redes sociales Aparte de Instagram Como por ejemplo TikTok Donde tiene más de 1.7 millones de seguidores Llegando a ser mucho más popular Que jugadoras como Alex Morgan Ana María Markovic Alicia Lehmann O sea, Yana Gutiérrez Hablando netamente de popularidad Es mucho más popular que grandes jugadoras Así que ya podrán ver Que tanto fans tiene esta joven jugadora De la Liga MX Femenil Y bueno, ya hablando más personalmente De Yana Gutiérrez Pues ella tiene una hermana mayor J.D. Gutiérrez Quien es guardametas Y también es futbolista Y también jugó para América Femenil Y bueno, Yana Gutiérrez Ella misma ha mencionado Que sus pasatiempos son Pasar tiempo con su familia y amigos Le gustan los viajes La playa ama el frío Y pues se ve Se nota que lleva una vida muy fitness O sea, aparte de jugar fútbol Ella cuida mucho de su físico Lo que come Se ejercita Lleva una vida saludable Muy recomendable Y por cierto Les voy a dejar Todas las redes sociales De ella Acá abajo En la descripción Del video Espero que les haya gustado Este video Y bueno, que más Hasta la próxima Hasta la próxima